La Jenny, la Kitty y la Jenny, K.R. Pro, Latin Ball, DJ, culi, suelta Me dicen la culi, suelta, se voy a mi casa cuando sale el sol Te la hago corta, no me das cuenta La Jenny, la Kitty y la Jenny, K.R. Pro, Latin Ball, DJ, culi, suelta Me dicen la culi, suelta, se voy a mi casa cuando sale el sol Te la hago corta, no me das cuenta Pagas un trago sin dar descontrol Te dicen la culi, 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 suelta 1, 2, 3, 4, 5 Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Y me hablan de mí, de mí, de mí, de mí, de mí La envidia mata Y grita fuego, mantelo, prendido fuego Y no lo dejes apagar, grita fuego Me dicen la culi suelta, subo a mi casa cuando sale el sol Yo le hago corta, no me hagas cuenta, pagarte un trago sin dar descontrol Te dicen la culi, 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 la culi suelta Te dicen la culi, 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 la culi suelta Un, u, li, suelta Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, 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 me tienen envidia, me tienen envidia Que hablan de mí, 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 de mí. La envidia mata. Me grita fuego, mantelo prendido. DJ, la culi suelta. Me dicen la culi suelta, subo a mi casa cuando sale el sol. De la bocota no me das cuenta, pagas un trago sin dar descompol. Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Yพurisuelta Envidia, envidia, me tienen la envidia Envidia, envidia, me tienen la envidia Hablan de mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí Te da envidia a matar Sí, grita fuego, mantén Y tú, y suelta Me dicen la culi suelta, subo a mi casa cuando sale el sol Yo le hago corta, no me des cuenta, pagaste un trago pintante con flor Te dicen la culi, 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 suelta Cu-li-suelta Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia De mí, de mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí La envidia mata Y gritas fuego DJ Cul y suelta Me dicen la culi suelta Yo voy a mi casa cuando sale el sol Si la hago copa, no me descuelta Paga un trago sin ser descontrol Enidia, enidia Me tienen enidia, me tienen enidia Enidia, enidia A mí tienen envidia, a mí tienen envidia Hablan de mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí La envidia mata ¡Y grita fuego! ¡Dij! ¡Culi, suelta! ¡Ale! Me dicen la culi suelta Sego a mi casa cuando sale el sol Si la bocota no me da cuenta Apagate un trago sin el descontrol Te dicen la culi, la culi, la culi La culi suelta Te dicen la culi, la culi, la culi La culi, la culi, la culi, la culi Suelta ¡A! ¡U! ¡Li! ¡Suelta! Envidia, envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Envidia, envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Hablan de mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí De mí en mí, la envidia mata Me dicen la culi suelta Sigo a mi casa cuando sale el sol Te la hago con paño, me des cuenta Pagas un trago, pinta el descontrol Te dicen la culi, la culi, la culi La culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta Te dicen la culi, 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 la culi suelta La culi, 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 la culi ¡Gracias!